Más ciudades del norte de nuestro país serán beneficiadas con diversos equipos de ingeniería del ejército. El objetivo es ayudar a las tareas de prevención y rescate de damnificados ante un posible evento climatológico. Así lo informó el general Luis Ramos Hume, comandante general del ejército. Se han movilizado del ejército dos unidades de ingeniería, una para la ciudad de Tumbes y otra para la ciudad de Piura. Están en Lima preparadas dos unidades de ingeniería, una para la ciudad de Trujillo y otra para la ciudad de Lambayeque. La autoridad Castren se adelantó que los batallones de ingenieros asignados al apoyo frente a desastres naturales están conformados por más de 100 personas. Son unidades de ingeniería constituidas, son batallones de aproximadamente entre 100 y 150 personas que van a elaborar en turnos las 24 horas para poder realizar estos trabajos que toman tiempo y que como ya han sido planificados y se van a establecer los relevos correspondientes. El general Luis Ramos participó en la ceremonia de reconocimiento de ascenso que recibió el general de división Manuel Gómez La Torre Araníbar, comandante general de la primera división del ejército en Piura.